Un proyecto de ley que incorpore la concesión definitiva de los casinos para los 7 municipios que poseen salones de juego en sus comunas fue el principal logro conseguido por los alcaldes, luego de que ayer en horas de la mañana se reunieron con la ministra secretaria general de gobierno, Jimena Rincón, en el Congreso. Según lo señalado por el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, quien estuvo acompañado por el concejal, presidente de la Comisión de Turismo, Freddy Opitz, la ministra Rincón aseguró que dentro de 30 días el ejecutivo enviará un proyecto de ley para salvaguardar la permanencia definitiva de los casinos municipales en las ciudades de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales. Al mismo tiempo el alcalde de Puerto Varas dijo que la ministra aseguró que se va a resguardar la situación laboral de los trabajadores de todas las salas de juego del país, no solo los que posee la administración municipal. El jefe comunal se mostró conforme con el anuncio realizado por la ministra señalando que el trabajo responsable que se ha hecho en conjunto con los demás alcaldes, parlamentarios y algunos concejales ha dado buenos frutos. Una muy positiva reunión con la ministra Jimena Rincón en donde la verdad que nos tomó de sorpresa al respecto de los avances que ya tenía la presidencia, en este caso nuestra presidenta Michelle Bachelet, agendado justamente dentro de sus prioridades el tema de los casinos. ¿Por qué es tan importante el tema del casino en Puerto Varas? Porque es lo que nos entrega el dinero para que nosotros podamos tener subvenciones para las organizaciones, poder costear temas importantes para adultos mayores, trabajar en términos de salud y en términos de educación, mejorar infraestructura y pavimento en muchos sectores como lo hemos hecho, tener y generar recursos para jardines infantiles, entre tanto otro. Pero la verdad que nos tomó de sorpresa, decía yo, porque la ministra no solo contempló una prórroga, sino que hemos hecho algo histórico y que hará en la retina de aquellos, nuestros hijos, nuestros nietos, que fuimos capaces de lograr hoy día no solo la permanencia de 15 años, sino que la permanencia constante, para siempre, del casino en Puerto Varas. Y eso es un hecho de verdad significativo en términos de turismo, en términos de proyección, en términos de desarrollo, en términos de entretención, en términos de decir que tenemos una plaza en donde contamos justamente con todas las prioridades significativas para seguir trabajando y proyectando recursos que vayan en virtud de la ciudadanía. Además de las 33.000 unidades de fomento que aporta anualmente el casino al municipio de Puerto Varas, hablamos de mil millones de pesos aproximadamente, el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, dijo que se sumará un adicional, el que estará incorporado en las bases de la licitación. Por otro lado, el jefe comunal señaló que entre las comunas de la región de Los Lagos se repartirá un 10% de las ganancias absolutas.